y bienvenidos a su canal best learning soy elena y semanalmente compartiré vídeos con ustedes acerca de salud vida dieta recetas terapias y belleza ahora pintaremos mandalas para pintar mandalas necesitamos lo siguiente textos de mandalas de diferentes tipos tanto para adultos como para niños descargas de internet e impresas o también los puede dibujar uno mismo colores plumones rotuladores témperas acuarelas se recomienda que el ambiente donde uno colore las mandalas esté bien iluminado y opcional música relajante ahora empecemos a pintar pintar mandalas es una terapia de relajación que se ha puesto muy de moda en los últimos meses que a nivel mundial que realmente es una terapia excelente para adultos y para niños en un comienzo se fue destinado más para niños pero ahora ya adultos también lo realizan y es muy recomendable antes de empezar a pintar les voy a contar acerca de los mandalas los mandalas tienen un significado que es rueda o círculo que está en sánscrito y viene de la cultura hindú esta cultura hindú lo que evoca es el macrocosmo y el microcosmo pero desde el punto de vista espiritual que se usaba como terapia de relajación para equilibrarse hay diferentes formas de mandalas a los circulares que son los más comunes hay en forma de cuadrado hay forma triangular es forma de espiral hay forma de pentágono y de mariposa pero todos tienen conexión de nosotros mismos con la tierra con nuestra espiritualidad con el tema de salud de la prosperidad o sea cada tipo de mandala tiene un significado de dependiendo de lo que uno desea sanar o mejorar es lo que uno empieza a pintar ahora hay infinidad de editoriales que editan este libro de texto de mandalas en diferente formato para adultos para niños no dependiendo de lo que uno utiliza o también uno puede descargar de internet o imprimirlas o también dibujarlas y los materiales que vamos a utilizar para colorear ahora van a ser colores y acuarelas este por lo voy a dar una recomendación antes de pensar empezar a colorear los mandalas los mandalas una vez que uno elija que es lo que uno desea mejorar o sanar elige el mandala pero eso sí tienes que dedicarte un tiempo porque es para ti no no te voy a decir una cantidad de horas que te va a demorar eso depende de cada uno por lo general se recomienda que el espacio donde tú elijas para empezar a colorear tus mandalas tiene que ser el mismo lugar no lo debes estar cambiando tiene que estar bien iluminado y si quieres puedes escuchar música pero relajando o sonidos de la naturaleza para que te ayude también contribuya a tu relajación no es lo que siempre se recomienda puedes pintar de día o de noche pero siempre ten en cuenta que siempre la habitación esté bien iluminada en cuanto a los colores uno no se debe estar preocupando que combinen o no eso ya va fluyendo o sea la elección de los colores va fluyendo a medida que uno va coloreando no entonces o sea hay dos formas para colorear mandalas del centro hacia afuera y del de afuera hacia adentro tienen diferentes significados por lo general yo voy a hacer este de adentro hacia afuera y el otro de afuera hacia adentro cuando uno empieza a colorear los mandalas no del centro no es aún elige no el color yo en este caso bueno he elegido el color verde que por lo general cada color tiene un significado no el verde significa salud esperanza el rojo pasión el rosado significa amor el azul la comunicación no el si uno elige el morado significa cambios transmutación y si uno elige el elige el celeste es el espiritual si uno a veces deja zonas en color blanco es pureza en cuando a veces uno elige color el color negro no se asusten porque realmente no es que sea algo malo en nada simplemente que a veces puede uno estar bloqueado entonces una forma de transmitir porque uno lo que plasman el coloreo es como uno está y entonces a medida que uno va a ir mejorando ver escogiendo sus mandalas normalmente por lo general cuando empieza del centro hacia afuera es porque quiere transmitir quiere comunicar lo que realmente siente entonces uno debe seguir coloreando sus mandalas pero de acuerdo a los colores van apareciendo van a ir fluyendo los colores y es más hasta el mandala también porque uno puede elegir prosperidad no puede elegir descargar de internet o también adquirir los textos no de prosperidad y uno le va a ir atrayendo qué tipo de mandala quiere empezar a colorear y si ustedes no pueden terminar no importa déjenlo y en otro momento lo retoman pero eso sí tienen que dedicarse a colorear sus mandalas porque es un momento para uno mismo yo he elegido acá el bueno el verde y el rojo y así uno va a ir avanzando no a medida no de los como los colores van fluyendo ahora vamos a el adentro de afuera hacia adentro ustedes mismos hacer sus mandalas y una hoja bono cartulina lápiz compás regla y ustedes mismos empezar a plasmar no las figuras plasmar su mismo mandalas afuera hacia adentro esta es otra forma de colorear también cuando normalmente uno empieza a colorear de afuera hacia adentro los mandalas es porque realmente uno anda muy disperso y lo que necesita es canalizar o enfocarse hacia dónde entonces esas son las dos formas de cómo uno está al momento de iniciar a colorear el mandal yo estoy explicando no de afuera hacia adentro cuando empecé a pintar a este mandala con las acuarelas el primer color que saltó que jalar que me jaló fue el color azul no que en realidad el azul es comunicación a medida que ustedes van coloreando los colores van a ir apareciendo lo siguiente una vez que ustedes ya tendrían de colorear su mandala por completo deben contemplarlo unos minutos y agradecerle porque es una forma de también de una autoayuda que uno recibe no porque te has dedicado un tiempo para ti no para analizar para ver qué es lo que realmente tú necesitas y si desea ustedes lo pueden guardar en un folder o también lo pueden enmarcar o darle una forma como yo le he puesto ahora o también lo pueden utilizar para decorar su habitación o su hogar o alguna terraza algún espacio agradecemos su preferencia del enlace a nuestros vídeos compartan los suscríbase a nuestro canal los esperamos